Bueno, no sé si os estáis dando cuenta del detalle, pero lo estoy jugando con un HTC Vive, pero esto es un juego de Oculus. ¡Ah! ¡Milagro! ¡Milagros de la técnica! ¿Por qué? Porque estoy utilizando una cosa llamada Revive, que es un pequeño plugin que sirve para jugar con juegos de... sirve para jugar con juegos de Oculus en el HTC Vive. Dirás, ¿Es esto muy legal? Pues no lo sé. Seguramente es un vacío legal, pero lo que voy a decir es que yo tengo un HTC Vive, pero tengo la tienda de Oculus instalada. ¿Por qué? Porque no deberían partir, no deberían de partir la audiencia ahora mismo. Ahora mismo, teniendo en cuenta que hay poca gente que tenga la realidad virtual, esto de tener diferentes plataformas y partir la audiencia es una soberana estupidez. Es una porquería. ¿Vale? Y shame on Oculus y shame on Sony. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo soy un usuario de realidad virtual, no me importa si el juego está para HTC Vive o Oculus. Si está en Oculus y me gusta, lo compraría. Este juego, ¿vale? Como es gratis para los usuarios de Oculus, yo lo tengo gratis, pero si este juego hubiese tenido que pagar, hubiese pagado por él. Igual que voy a pagar por otros que están en la tienda de Oculus. Es decir, ponme exclusivas en los juegos. ¿Vale? Eso te lo medio acepto, pero no me pongas exclusivas en el acceso con el casco. ¿Vale? No me hagas que un juego solamente pueda funcionar con Oculus. No. Haz exclusiva la tienda, igual como está la de Steam, está el Origin, está Uplay. Cada uno tiene su tienda, cada uno tiene sus juegos, pero no significa que tengas que tener dos ordenadores diferentes. ¿Vale? ¿Eh? Gente de Oculus, gente de Oculus. Pensad, pensad. Puedes tener el doble de audiencia. Y el casco, lo que tienes que hacer es hacer un producto que sea mejor que el de la competencia y a un mejor precio y la gente lo comprará. ¿Vale? Ya está. Es así de fácil. Una cosa es competir con hardware y otra cosa es competir con software. No mezclemos, ¿eh? No mezclemos las cosas. ¿De acuerdo? No las mezclemos. Hombre, ya. Que me tenéis contento. Me tenéis contento. Contento me tenéis. Parezco vuestra madre.